Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán Sonríe complacido Mirando a la hermosa capitana De aquel barco mercante Pero sin embargo Está aún sorprendido Pues no se imaginaba jamás Que una mujer Fuese la capitana De aquel navío Donde la tripulación Está compuesta por Asesinos ¿Es este el hombre Del que habló Boris? Y Boris Es sumamente atractivo Sí Sumamente atractivo Hacía tiempo Que no tenía frente a mí A un hombre de figura Tan apuesta Y gallarda Además de hermosa Eres amable En tus conceptos Capitán Debo hacer el mismo reproche Al amigo Boris Cuando me habló Del capitán De este barco Y que Estaba dispuesto A ayudarnos Escapar de Pala Y advirtió De que deberíamos Obedecer sus órdenes A riesgo De despertar su furia Bueno Debió agregar Que Es una mujer De esplendorosa belleza Que me hace recordar A las vírgenes Del templo de Sion Déjame mirarte De cerca Calimán La hermosa árabe Avanza lentamente Hacia el hombre increíble Sus movimientos Cadenciosos Afirman en la mente De Calimán Que aquella mujer Tiene la elasticidad De una pantera Y la belleza De una diosa Del templo De las vírgenes De Sion No me gusta La expresión De tu rostro ¿Mhm? Tiene el gesto Altivo y desafiante Que es común En aquellos hombres Que se consideran Superiores a la mujer No me gusta Esa sonrisa Un tanto cínica Ni tu mirada Desafiante En cambio Yo debo decir Que la expresión De tu rostro De belleza sin par Me cautiva Hay algo en ti Que me recuerda Las estampas De los viejos libros Donde aparece La reina de Saba Aquella mujer diosa Que era capaz De conseguir siempre Lo que querría Con una sonrisa O matar Con la burla Dibujada en los labios Que tantos Ansearon besar Sabes hablar Calimán Tu lengua Es tan hábil Para la palabra Como peligrosa Es esa daga Que traes En el cinto Esto Realmente lo considero Un No un arma Digamos que simplemente Parte de mi atuendo Calimán apoya La diestra En la empuñadura De su filosa Daga curva Que cuelga Del cinturón Metálico Y sus ojos Quedan fijos En aquel rostro De belleza Desconcertante ¿Eres tú Quien ha atemorizado Tanto al señor Boris? Lo he logrado Pues debo felicitarme Más tratándose De un traidor Como Boris No es fácil Descubrir Sus emociones Puesto que siempre Oculta Sus verdaderas Intenciones Planeando una traición Certera Y quedan inmóviles Frente a frente Hay una sonrisa Irónica en Calimán Cuando la hermosa Capitana Agrega Eres demasiado Confiado Calimán Y la confianza Es el camino Más corto Para el error Y también es el camino Más seguro Para llegar a una meta Puesto que la confianza En sí mismo Es el arma Que esgrime La decisión La bella Amejra Sonríe Gratamente Sorprendida Luego gira Mirando interrogante Al pequeño Abel Karam Alteza ¿Eres tú Quien se empeña En que este hombre Nos acompañe? Sí Calimán es el amigo Sincero El protector Que necesito a mi lado Si es que deseo Llegar vivo a Kiwi ¿No te basta Con la presencia De Boris? ¿Boris? Pero este es un Capitana Creo que Hace mejor No enfrascarnos En una discusión Inútil El pequeño príncipe Está obsesionado Pensando que Calimán Es su amigo sincero Nada de lo que se diga O se haga Le hará cambiar de opinión Así es que Mejor Olvidemos esta charla Me gustaría aclarar De una vez por toda La situación que Alteza Si me lo permites Soy yo Quien da las órdenes Y decide Que se debe hacer La condición Que puse a Boris Para aceptarlo a bordo Fue de que obedecieran Mis órdenes Al pie de la letra Sin objeciones Ni protestas Pero si eres Un leal súbdito de Kiwi Tendrás que acceder A mi voluntad Y... No No Perdóname Alteza Pero a bordo de este barco No existe más jerarquía Que la mía No existen más mandatos Que los míos Si he de llevarte mar adentro Protegiendo tu vida Soy absoluta responsable De los acontecimientos Y para ello Debo tener absoluta libertad Y mando Oh sí Justo es Abel Nuestra hermosa capitana Tiene razón Debemos obedecer Sus órdenes Siempre Calimán Cuando te dirijas a mí Suprime ese tono burlón E irónico Al decirme Capitana Lo soy ¿Entiendes? Soy el poder Y mando absoluto A bordo Y no quiero tener Que demostrarlo Desde el primer momento De acuerdo Si mis palabras Crearon Molestia en ti Perdóname No trataba de ofenderte Bien Hay camarotes Destinados A cada uno de ustedes Tu pequeño príncipe Ocuparás el contiguo El mío El siguiente será Para el señor Boris Y el último Para Calimán Y el muchacho Me parece correcto Aunque Sí Me gustaría advertirte Que Se debe extremar La vigilancia Con el amigo Boris Él tratará de influir Hacia el pequeño príncipe Confío absolutamente En el señor Boris Lo reconozco Como uno de los altos jefes En el gobierno De Kiwi Puesto que tengo Información precisa Que fue Mano derecha De nuestro amado Rey muerto Kazbam Sé que ahora Realiza una misión Peligrosa Al custodiar Al pequeño príncipe En su viaje De retorno a Kiwi Y no permitiré Calumnias A su alrededor No son calumnias Usted debe saber Que Boris Es un tipo Cierra la boca Muchacho Pero Obedece Solín Obedece La capitana No admite Sugerencias Ni declaraciones Que despierten Dudas en torno A nuestro amigo Boris Me alegro Que lo comprendas Calimán Pues yo me alegro Que todo esté dispuesto Para que haya paz A bordo Durante el tiempo Que tu reza Travesía Dos días Dos días Exactamente A partir de este momento Bastarán Para que lleguemos A las islas De Zufua Y ahí entregarlos En manos De aquellos Que los conducirán En la siguiente Etapa del viaje Pero debo repetir Mis órdenes Serán Acatadas A riesgo De que cada uno De ustedes Pierda la libertad Créanme A bordo Hay un calabozo Esperando Por el primero Que se haga merecedor Hay dominio Amenaza Y don de mando En las palabras De la hermosa mujer árabe Que capitanea Aquella embarcación Que navega Rumbo a oriente Calimán Cruzado de brazos Se muestra sereno Pero sus ojos Se mueven inquietos Mirando a la hermosa amegra Sin perder detalle De sus palabras Acciones E intención Sé que la situación Es peligrosa Para todos Sé que Boris Debe cumplir La misión encomendada De llevar sano Y salvo Al pequeño príncipe A la patria Sé que existe amenaza A su vida Pues la ambición Para gobernar en Kiwi Se ha desatado Y son muchos Los que desean el poder Sus ojos negros De expresión dominante Quedan fijos En Calimán Ignoro realmente Cuál es el motivo De la creencia De Calimán Acerca del pequeño príncipe No, es que Y aunque Te empeñes en jurar Que es leal Yo tengo que dudarlo Puesto que confío Más en Boris Que en Calimán Cada juicio Parte de una declaración Establecida Tendré problemas Con usted Lo sé Pero me propongo Cumplir con el pacto Llevar los sanos Y salvos Hasta las islas Y salvaguardar La vida del pequeño Abel Pero repito No admitiré rebeliones Riñas O traiciones A bordo Créanme No tendré piedad Para el culpable ¿Lo han entendido? Estoy de acuerdo Capitana Por lo que a mí respecta No habrá problemas Mi misión Es proteger Al pequeño príncipe No escatimar esfuerzos Para lograrlo ¿Y qué dices A todo esto Calimán? Me parece Que al fin Tendremos Dos días tranquilos Desde que se inició El largo viaje En tierras del Japón Si logras Que haya paz Y seguridad Entre nosotros Yo seré el primero En celebrarlo Capitana Recuerda Calimán No habrá rebeliones Traiciones O desacatos Mi palabra Será obedecida Sin protesta Alguna Calimán Sonríe sereno Al tiempo Que avanza Hacia la mesilla De centro Del camarote Sus manos Acarician Una pequeña figurilla De la diosa Cali Esculpida Artísticamente En marfil Al tiempo Que responde Quisiera saber Algo Que espero Que no resuelta Una pregunta Demasiado Discreta O comprometedora ¿Qué es? No me explico Como una mujer Puede mantener El orden A bordo Los ojos negros De amegra Se encienden En expresión De enfado Calimán Acaricia Entre sus dedos La hermosa Estatuilla De marfil Si la tripulación Está compuesta Por asesinos Entonces Debe haber Peligros Continuamente Y quisiera saber Cómo una hermosa Mujer es capaz De imponer Orden Entre aquellos Que sólo saben De violencia Y de fuerza Bruta Boris se muerde Los labios Nerviosamente Solín y Abel Miran interrogantes A la hermosa Megra Quien aprieta Las mandíbulas En gesto de enfado Mirando a Calimán Cómo puede una mujer Imponer justicia Y orden Entre hombres Acostumbrados A matar Cuidado Calimán Perfecto capitana Tienen excelente puntería Y una rapidez asombrosa Te arrancó La estatuilla De las manos De un balazo La hermosa Megra Permanece inmóvil Sosteniendo aún En la diestra Un revólver humeante Calimán Frota lentamente Sus dedos Un disparo certero Sí La bala pasó Rosando mis dedos Y destrozó La estatuilla ¿Pero con qué rapidez Desenfundó el revólver Y disparó? Yo no me di cuenta Una asombrosa habilidad En el manejo del revólver Creo que eso Responde a tu pregunta Ahora ya sabes Cómo sé imponerme Entre una partida De asesinos Y lo solucionas Todo con una bala ¿Eh? Magnífico Un método efectivo Pero Despreciable ¿Qué? Todo aquel que recurre Al uso de armas Revela el bajo instinto criminal Y la inseguridad En sí mismo Claro que En tu caso Capitana Es justificado Puesto que una mujer Tiene que recurrir a todo Para imponer la ley Hablas demasiado Calimán Solo aquello que considero Exacto para revelar mis juicios Hablas demasiado Y eso es peligroso El disparo fue una advertencia Si te haces merecedor La próxima vez La bala encontrará Acomodo en tu cuerpo Calimán Sonríe sereno Al tiempo que se inclina A recoger los fragmentos De la estatuilla destrozada Lo tendré presente Realmente fue lamentable Que esta hermosa estatuilla De la diosa Cali Quedara destruida Considero un error Despierto de aquello Que significa belleza Basta de charla Vaya cada uno A sus camarotes La tripulación Tiene órdenes De no acercarse a ustedes Y hagan lo mismo No traben conversación Con ninguno de mis hombres Permanezcan en su camarote El mayor tiempo Y se le indicará la hora Para reunirnos en el comedor Pueden irse Gracias capitana Y la gloria del profeta mayor La acompañe siempre Por su acción De ayudarnos A escapar de tierra Espero que seamos buenos Y sinceros amigos Abel Muchacho Ven conmigo Que llamaré a tu camarote No necesito tu ayuda Boris Yo sé donde está Todos avanzan Hacia la puerta de salida Del camarote Y Calimán es el último Se detiene y voltea A mirar a la hermosa árabe Que examina el revólver Recién disparado Capitana Si Tiene algo Que agregar Calimán Si Considero que eres Muy peligrosa Con esa arma En la mano Pero Pero lo eres Mucho más aún Mucho más peligrosa Y dominante Con tu belleza Hasta pronto Marcha Calimán 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 Hacía mucho tiempo Que no miraba Un hombre tan gallardo Y varonil Como tú Hacía mucho tiempo Calimán Y su inseparable amigo Solín Penetran a su camarote Bien Bien Solín Al menos Tendremos un poco De reposo El camarote No es muy confortable Que digamos Pero Tomando en consideración Que son Muchos días Los que llevamos Sin descanso Esto me parece Un soberbio lugar Calimán ¿Qué piensas De esa mujer? ¿De Amejra? Es muy hermosa Hacía tiempo Que no miraba A una mujer De tan desconcertante Belleza Pero Las mujeres hermosas Siempre significan Peligro ¿Verdad? Sí Justamente Solín Porque la belleza En la mujer Es El escalón Que te lleva Al peligro Qué habilidad Tiene para manejar El revólver ¿Verdad? Te hubiera podido Matar antes De que hicieras El menor movimiento O si Es toda una maestra Lo que me inquieta Es que Le tienen confianza A Boris Y nos considera Enemigos No permitió Que Abel Le explicara Que el árabe Es un traidor Y que nosotros Hemos estado A punto de morir Asesinados Serenidad 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 Y paciencia Solín Mucha paciencia Esperemos conquistar La amistad De nuestra capitana Porque Siendo enemiga Resulta muy peligrosa O si Mucho muy peligrosa ¿Qué peligrosa Se echan a bordo? Lograrán llegar A su destino Boris planea La traición Calimán Podrá seguir Custodiando Al pequeño príncipe La hermosa amegra Será Enemiga O amiga Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre Increíble Es otra Superproducción RCN Realizada por Alfa De una hermosa AtSM Gracias por ver el video